I can see the sunrise, I can see the happiness I can see the sunrise, I can see the happiness I can see the sunrise, I can see the happiness Cuando tienes Telmex Televisión HD, ningún detalle es pequeño Pásate ya, porque aquí la alta definición es para todos ¡Wow!